Hola chileros, ¿cómo están? Hoy me encuentro en el Centro de Informática, Comunicación y Tecnología del Benimérito Comité Por Cíos y Sordos de Guatemala. Hoy vamos a conocer un poquito acerca de las actividades que se hacen por aquí, así que acompáñenme. Bueno, ahora me encuentro con el profe Héctor. Profe, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, profe. Quiero que me cuente un poquito acerca de este centro. ¿Cuál es su principal propósito? Con todo gusto, el principal propósito de este centro es capacitar a las personas con discapacidad visual a que puedan hacer uso de la herramienta, ¿verdad? Que hoy, pues, hablamos de una inclusión social por medio de asistentes llamados lectores de pantalla. Bueno, ya estamos por acá con Néstor. Néstor, ¿cómo estás? Pues, gracias a Dios, muy bien. Ay, me alegro muchísimo. Bueno, ¿qué me vas a mostrar? ¿Qué puedes hacer hoy? Pues, lo que voy a hacer ahorita es entrar a un documento de Word y poder redactar algo. ¿Y qué vas a redactar? Cuéntame, ¿qué vas a escribir? Pues, quiero escribir el mejor programa de Guatemala. ¡Eso! Y abajo le pones qué chilero, ¿va? Claro que sí, ese es el programa que, pues, está llegando a muchos hogares. Lo mejor del programa de Guatemala es qué chilero y escribió qué chilero hasta en mayúsculas. Muy bien, Néstor. Néstor, me platicaron por ahí que no solo te han enseñado usar la computadora, sino que también un celular. Así es, pues, el teléfono tiene lo que es, tiene un ajuste para que podamos nosotros entrar a las diferentes redes sociales. Pues, aquí ya lo tengo ya activado, pues, tengo mi patrón. Vamos a, vamos a... Hasta contra. Señale, tiene su teléfono. Ajá, ya lo estamos, ya lo desbloqueé y, pues, por acá me tira todas las aplicaciones. Todo esto no se podría realizar sin ustedes que ayudan comprando billetes de lotería Santa Lucía. Así que recuérdense que en cada billete de lotería que compren se ve y se escucha tu corazón. Ahora sí regresamos al set del mejor programa de toda Guatemala, que se llama... ¡Qué chilero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!